Como bello amanecer Tu amor un día llegó Por ti dejó de llover Viento de nuevo sabió Iluminando mi flor de pastilla Desde que te conocí Todo en mi vida cambió Suplir mi arte que al fin Ya dejaría el dolor Es para que siempre seríamos dos Te amamos al amor Te amamos Te amamos Te amamos Si no te hubieras conocido No sé quién hubieras sido de mí Mi hija Sin tu mirada enamorada No sé si no podría vivir Si no hubieras sido de mi vida Si no hubieras sido de mi vida Si no hubieras sido de mi vida Toda mi vida Toda mi vida soy el Con tu llegar a mi amor Si yo te imaginas Si no hubieras sido de mi vida 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 No hubieras sido de mi vida Si no hubieras sido de mi vida Nada que le he sentido, nada que le he sentido, nada que le he sentido Claro que le he sentido, nada que le he sentido, nada que le he sentido Y una otheria que le he sentido, nada que le he sentido En tu corazón y en tu corazón vivió Nada tendría sentido Y nunca te enteraría Conocido Nada tendría sentido Y nunca te enteraría Conocido Gracias por ver el video.